Yo, Angélica Rojas, pasé la peor noche de mi vida. Recuerda que no puedes mencionar nada de lo que pasó la otra noche. Por Dios, padre, usted está insinuando que... Que usted maltrata a su hija. ¡Puede las piernas a uno y le haga cosas horribles! ¡Cállate! Álex Castaño es la chimichurri, que ha detenido por concierto para delinquir. Lo único que le puedo decir es que aproveche sus últimos momentos. ¿Cómo me pones un beso? Y que Dios también te pueda perdonar. ¡Gracias! ¡Gracias!